Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Si bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Colombianas, pura de diez camarada Chanel, Prada Mami, me prendes, me mamas Si tú quieres, te pongo jipete y casa Pieles, verdes Esta loquera me encanta Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Hoy pensé en salir a buscarte, pero en él Llamarte, pero en él Otra noche, otro hotel Pa' los barmas de tres La loca, ni sé quién es La enamoro, mi cartier Si bien rica, pero en él Coloncita, pero en él Tú mi muñequita de Ferrafter Pal tú, soy un experto, no máster Precioso, una alérgica látex Cómo lo bate, cómo lo bate Tú mi muñequita de Ferrafter Pal tú, soy un experto, no máster Precioso, una alérgica látex Cómo lo bate, cómo lo bate Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte en la de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte en la de coco Mami, yo te toco Quítame el antojo Con mi muñequita de Ferrafter Cómo lo bate, cómo lo bate Mami, yo te toco Gracias.